La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en colaboración con la Federación Melillense de Triathlon, el Club Trade Running y Club Roja, organizará la segunda carrera nocturna Ciudad de Melilla. La prueba se celebrará el 11 de junio a partir de las diez y media horas. El consejero de Deportes, Antonio Miranda, junto a la responsable de la Club Roja, Pilar López, dieron todos los detalles de esta competición deportiva. Y conjuntamente se celebrará una carrera de diez kilómetros y otra carrera popular de cinco kilómetros con salida a la misma hora. Simplemente decir que, al igual que el año pasado, junto a las mesas donde se recoge el dorsal de la carrera y la camiseta, estarán habilitadas unas mesas de Cruz Roja, donde todo el mundo podrá recoger su boleto del sorteo de oro.